MENSAJE DE LOS ÁNGELES PARA TI Hoy se acerca a ti el amado Arcángel Gabriel. Él es el Arcángel de la revelación, de la comunicación, de la purificación. Él te acompaña cuando llegas al planeta y también cuando te vas de él. Te ayuda si estás en algún proceso de mudanza. Si quieres ser mamá o papá, o si estás esperando a que tu hija, tu hijo, nazca, en este día, tiene un mensaje para ti. Te pido que te acomodes, que abras tu mente y tu corazón y cierres tus ojos para escucharlo y sentirlo y entrar en su frecuencia de amor. Llegan cambios a tu vida. Llevas mucho tiempo esperando a que todo cambie y no te estás dando cuenta que todo está cambiando. Al igual que el sol se va escondiendo suavemente y la luna va cambiando segundo a segundo. Así está cambiando tu cuerpo. Así está cambiando tu vida. Hay veces que te desesperas, que no ves el cambio, pero el cambio se está realizando. Pero además tú lo sientes por dentro. Tú sientes que algo está cambiando y a veces te sientes tan extraña, tan extraño. Mira hacia atrás. ¿Cuánto ha cambiado tu vida en cinco años? ¿Cuánto has cambiado tú? Ahora todo está cambiando. Tu manera de pensar, tu manera de relacionarte contigo y con los demás. Personas que están desapareciendo de tu vida. Sé que eso a veces te asusta y te entristece, pero es natural forma parte de estos cambios. Personas están llegando a tu vida con perfiles muy diferentes que te están aportando ideas y experiencias transformadoras. es muy posible que tu hogar se esté transformando y también es muy posible que muy pronto tengas la oportunidad de mudarte a ese lugar aunque creas que nada está pasando todo está llegando. todo se está alineando de manera perfecta para ti. También está cambiando tu proyecto tu trabajo y tu manera de realizarlo. Aunque ese cambio a veces también te da miedo. el miedo también es un ingrediente que bien aspectado te ayuda a ser mucho más valiente. si confías en la luz divina que te da la vida si confías en este mensaje que te estoy revelando no tendrás miedo porque sentirás que todos esos cambios los has creado tú uno a uno con mucho amor con mucha ilusión con muchas ganas. El universo todos los ángeles y seres de luz te estamos colaborando pero eres tú quien has planeado esos cambios algunos los has hecho de manera muy consciente planeando muy bien esos cambios otros los has hecho desde tu inconsciente o sub consciente pero también son cambios muy muy necesarios para tu evolución para lo que tienes que aportar a todos los seres que te rodean y a los que tú también estás ayudando en sus cambios tu cambio es un cambio para el planeta y va a un ritmo perfecto y sagrado las energías más puras y divinas están al mando esas energías puras y divinas que nacen de tu corazón de tu mente conectada a Dios siente la paz la paz en tu corazón la ciencia de la paz paciencia es lo que más necesitas en este momento de grandes cambios para no perder la conexión para no bajar tu frecuencia para disfrutar de cada segundo que estás en el planeta tierra siente un espiral de energía blanca que te acerca a mí que me acerca a ti siente la pureza la paz la expansión la claridad la inspiración la inspiración el gozo la belleza la gloria el amor conéctate a las infinitas posibilidades que la divinidad te está ofreciendo en este instante te amo mucho 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 te bendigo y te envío besitos de colores